Lo prometido es deuda. Se da inicio al sorteo de la tarjeta de Google Play. Recuerda que si no estás suscrito hazlo y activa la campana de notificaciones y no te pierdas el próximo contenido. Recuerda el sorteo se hizo con el poco efectivo que se obtuvo de la monetización. Ayudanos a hacer más contenido y más sorteos subiendo a mil suscriptores con 4000 horas de visualizaciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.